Un grupo de comerciantes y trabajadores de Gamarra quemó una gran cantidad de ropa importada de China como medida de protesta por la importación de textiles fabricados en el país asiático. Los manifestantes afirmaron que son víctimas de una competencia desleal, pues las confecciones chinas son más baratas, por lo que buscan dialogar con el gobierno para buscar una solución que garantice la producción de los productos nacionales. En el lugar, dirigentes de los comerciantes del Emporio Comercial confirmaron la paralización de sus labores este 5 de septiembre.